La tabla del 19 es un poco compleja de poder aprender, pero te voy a enseñar un truco para que la puedas estructurar así de fácil. Mira que sencillo. Vas a agregar los números del 1 al 19, pero solo los impares de esta manera. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 y 19. Ahora vas a agregar los números del 0 al 9 de esta forma. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí la tienes lista de manera muy sencilla. Compruébalo y verás que está resuelta de manera correcta.